...que empieza a crecer en esa relación comercial con las empresas, que de repente tenga esa tentación, es decir, el virus del boyaque, ¿no? Bueno, ya que estoy con esto todo implantado, ¿por qué no empiezas a sacar líneas de negocio orientadas a un cliente final, no? Entonces, esa tentación de decir, ¿y si con mi producto en lugar de a través de distribución empiezo a llegar al cliente final y un poco me cojo todo ese margen, me salto ese canal? ¿Esto lo habéis vivido? ¿Pensáis que es una tentación muy común cuando la empresa es el producto B2B? ¿Cómo se vive esto? Creo que para cualquier fabricante puede llegar el momento que se hagas la pregunta, ¿no? Pero el fabricante que es consciente de la red de distribución que tiene y lo que esa red de distribución le aporta, va a descartar esa idea de inmediato. Más que nada porque la capilaridad que te ofrece la red de distribución, que por ejemplo en nuestro caso es muy amplia, tanto hablo de offline y ahora se está con el online también, el fabricante no es capaz, porque el fabricante está acostumbrado a diseñar su producto, a captar tendencias, a optimizar los productos que ya tiene, incorporar producto nuevo, ver el mercado como está. O sea, se siente cómodo en ese ambiente. Creo que un fabricante no está cómodo con el B2C, no está acostumbrado a ello. Cada uno de los componentes de la cadena de valor creo que deben ser respetados. En nuestro caso no nos hemos planteado nunca la posibilidad de saltarnos a los distribuidores porque creemos que aportan valor. En el futuro no lo sé, porque cada vez parece que se está estrechando más la brecha entre el fabricante y el consumidor. Pero a día de hoy y como están las cosas, creo que sería una locura que un fabricante se saltara ese canal, sobre todo porque él sería más perjudicado. Gracias. 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 Gracias.